Música Hola chicos, nos encontramos en Santa Margarita, Mazamiltepec Bienvenidos a este nuevo video, espero que les guste Y bueno, sin más, aquí comenzamos Música 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 estaremos grabando todo, esperemos les guste, así que bueno, vean el video, compartan, suscríbanse, y todo, todo. Nos encontramos en el templo de Santa Margarita, Puebla, la verdad está muy bonito todo el festejo que le hacen, la iglesia está preciosa, aquí les vamos a estar pasando unas imágenes, para que el próximo año vengan y se den una vuelta a este templo, de verdad que no se van a arrepentir, está muy muy bonito todo, más tardecito les estaremos mostrando el castillo, que ya lo están colocando, pero claro que lo van a tener más tarde. Aquí el templo de Puebla, Santa Margarita, está muy padre, la verdad está muy bonito, es un lugar muy turístico, donde pues los invitamos a que vengan, y pues les vamos a dar un recorrido a Horta, donde es lo que es el templo, y sucesivamente pues al rato a ver si podemos grabar un poco de lo que es el castillo, y varias cositas que le vamos a estar compartiendo a ustedes, para que lo disfruten al igual que nosotros. De hecho va a haber baile, se van a presentar los saskis y de algunos otros grupos más, de verdad que va a estar muy muy bueno, pero bueno, entonces más al ratito les estaremos mostrando que más está sucediendo aquí. ¡Gracias! 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 20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!